Hoy te propongo una meditación que al mismo tiempo es un paseo con la imaginación. Tan solo tienes que tumbarte en la cama con ropa cómoda para dormir. Vamos a viajar hasta Niulva, el reino de la calma. No necesitas comprar billete, solo meterte en la cama con la luz apagada. Así que túmbate, cierra los ojos y empieza a respirar. Tranquilamente. Es muy fácil. Coges aire por la nariz y lo sueltas por la boca como cuando bebes con una pajita. Cada vez que inspiras, imagina que coges aire limpio que va llenando de calma cada rincón de tu cuerpo. inspiras y descensas primero tu cara. los párpados que caen suavemente sobre los ojos, las mejillas, la mandíbula que ahora se abre liberando tu lengua. inspiras y descensas el cuello. Puedes moverlo un poquito hasta que notes que se libera la musculatura. prestamos ahora atención a los hombros que se separan completamente de las orejas. cogemos aire y lo soltamos suavemente. observamos el pecho y la tripa que se hinchan y deshinchan con cada respiración. Presta atención a tu espalda que reposa suavemente en la cama y tus piernas que caen también pesadas sobre la cama sin tensión. Ahora, en este estado de tranquilidad, ya estás listo para emprender el viaje a Niulva, el reino de la calma. Imagina una nube muy blanca y esponjosa. Es como algodón. Esta nube blandita rodea ahora tu cama y la eleva por el aire hasta salir de tu cuarto. Subes, subes y subes hacia el cielo en un movimiento agradable, lento y seguro. A tu alrededor, otros niños viajan también en sus camas nube rumbo a Niulva, el reino de la calma. De repente, en la autopista de nubes blancas, asoma un portal. Detrás de esa enorme puerta en el cielo aparece un prado verde. Es tan y tan extenso que no sabe el final. Flotas con tu cama nube por encima del intenso manto verde. de las flores de colores, de las mariposas y de los regatos de agua. Frente a ti, los primeros árboles de un inmenso bosque donde a duras penas se adivina un ciervo oculto entre las hojas. El aire huele a madera, a tierra mojada y al fondo, en un claro, aparece majestuoso el árbol más anciano de Niulva. El árbol milenario. Cuenta la leyenda que si cuelgas en sus ramas tus preocupaciones, éstas se evaporan como el agua de lluvia en verano. Imagina ahora que pones los pies en la tierra. Te acercas al árbol milenario. Puedes tocar su tronco rugoso con mucho respeto. Los árboles ancianos guardan toda la información de la tierra y son venerados por su sabiduría. Ellos saben cómo sanar nuestras heridas. ¿Notas su fuerza? Ahora imagina algún pensamiento triste, alguna preocupación de estos últimos días. Lo primero que te venga a la cabeza es lo acertado. Tómate tu tiempo. Yo te espero. Ahora, imagina esos pensamientos o preocupaciones como mensajes escritos que puedes colgar en las ramas de nuestro árbol milenario. Si además aparecen en ti emociones que no te gustan, cuélgalas también en sus ramas. puedes imaginar esas emociones negativas como palabras escritas en papel. enfado, tristeza, rabia. O puedes también, al sentirlas, ponerles forma, sonido, color. las emociones en el estómago. pueden ser cuerda enredada en el estómago, una sensación puntiaguda en el corazón o como una pesada piedra en tu pecho. Saca todas esas palabras, todos esos objetos de ti y cuélgalos también en el árbol milenario. No tengas prisa, yo te espero. A partir de este momento, el viento barrerá cada una de esas preocupaciones y emociones negativas colgadas en las ramas de nuestro árbol milenario y te sentirás muy bien. De hecho, ya te sientes bien. Respira profundamente y dale gracias al árbol milenario por ayudarte a sentirte bien. Un gesto bastará. Sabes que puedes volver a visitarlo siempre que lo necesites. ahora tu cuerpo ha soltado peso y está lleno de tranquilidad. Retomas el camino a casa en tu cama nube con toda la magia que el árbol milenario ha dejado dentro de ti. navegas en un mar de estrellas muy cerca de la Vía Láctea el mundo está en silencio a lo lejos cantan los grillos y tú descansando en el calorcito de tu cama buenas noches. Música 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 Gracias por ver el video.